Oración de la Tarde Igno Amén Salmo 134 Primera parte Antífona Yo el Señor Soy el que te salva Y el que te rescata Aleluya Alaben el nombre del Señor Alaben los siervos del Señor Que están en la casa del Señor En los atrios de la casa de nuestro Dios Alaben al Señor porque es bueno Tañan para su nombre que es amable Porque Él se escogió a Jacob A Israel en posesión suya Yo sé que el Señor es grande Nuestro dueño más que todos los dioses El Señor todo lo que quiere lo hace En el cielo y en la tierra En los mares y en los océanos Hace subir las nubes desde el horizonte Con los relámpagos desata la lluvia Suelta a los vientos de sus silos Él hirió a los primogénitos de Egipto Desde los hombres hasta los animales Envió signos y prodigios En medio de ti, Egipto Contra el faraón y sus ministros Hirió de muerte a pueblos numerosos Mató a reyes poderosos A Sijón, rey de los amorreos A Jog, rey de Bazán Y a todos los reyes de Canaán Y dio su tierra en heredad En heredad a Israel su pueblo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo, el Señor, soy el que te salva Y el que te rescata Aleluya Salmo 134 Segunda parte Antífona Bendito el reino que viene de nuestro Padre David Aleluya Señor, tu nombre es eterno Señor, tu recuerdo de edad en edad Porque el Señor gobierna a su pueblo Y se compadece de sus siervos Los ídolos de los gentiles son oro y plata Hechura de manos humanas Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen No hay aliento en sus bocas Sean lo mismo los que los hacen Cuantos confían en ellos Casa de Israel, bendice al Señor Casa de Aarón, bendice al Señor Casa de Leví, bendice al Señor Fieles del Señor, bendigan al Señor Bendito en Sion el Señor Que habita en Jerusalén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito el reino que viene de nuestro Padre David Aleluya Cántico de Apocalipsis 15 Antífona Cantemos al Señor Sublime es su victoria Aleluya Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios omnipotente Justos y verdaderos tus caminos Oh Rey de los siglos ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo Porque vendrán todas las naciones Y se postrarán en tu acatamiento Porque tus juicios se hicieron manifiestos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cantemos al Señor Sublime es su victoria Aleluya Lectura breve Hebreos capítulo 5 Cristo, aunque era Hijo de Dios Aprendió por experiencia en sus padecimientos La obediencia Y habiendo así llegado hasta la plena consumación Se convirtió en causa de salvación Para todos los que lo obedecen Proclamado por Dios sumo sacerdote Según el rito de Melquisedec Responsorio breve Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya, aleluya Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya, aleluya Al ver al Señor Aleluya, aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona El que fue crucificado Resucitó de entre los muertos Y nos redimió Aleluya Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El que fue crucificado Resucitó de entre los muertos Y nos redimió Aleluya Preces Invoquemos a Cristo Camino, verdad y vida Y digámosle Hijo de Dios vivo Bendice a tu pueblo Te rogamos Señor Por los ministros de tu iglesia Que al distribuir entre sus hermanos El pan de vida Encuentren también ellos En el pan que distribuyen Su alimento y fortaleza Hijo de Dios vivo Bendice a tu pueblo Te pedimos Te pedimos por todo el pueblo cristiano Que viva Señor Como pide la vocación A que ha sido convocado Y se esfuerce por mantener La unidad del Espíritu Con el vínculo de la paz Hijo de Dios vivo Bendice a tu pueblo Te pedimos por los que rigen Los destinos de las naciones Que cumplan su misión Con espíritu de justicia Y con amor Para que haya paz y concordia Entre los pueblos Hijo de Dios vivo Bendice a tu pueblo Señor Que podamos celebrar Tu santa resurrección Con tus ángeles y tus santos Y que nuestros hermanos difuntos A quienes encomendamos A tu bondad Se alegren también En tu reino Hijo de Dios vivo Bendice a tu pueblo Terminemos nuestra oración Con las palabras del Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Ya que nos has dado A conocer los dones Que nos trae La resurrección De tu hijo Concédenos también Que el Espíritu Santo El amor increado Nos haga resucitar A una nueva vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén